Y esto se ve... En serio, viva México, o sea... Miren esto Como un mexicano, se siente super, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿cómo estáis, amor? Yo soy Catra y Boys Y bienvenidos a un nuevo videoblog Ahora ya pasaron dos horas Desde el video anterior que le subí Y tal como se lo prometí, vamos a estar subiendo videos Cada dos horas de todo lo que está aconteciendo Todo lo que está pasando Aquí en el Zócalo, en la Ciudad de México Para esta fecha tan especial El día del grito de la independencia De este hermoso país, gente Así que hoy, ahora en este momento Hemos esperado a que caiga la noche Y hemos esperado a que esto suceda Para llevarlos a ustedes al Zócalo Para que vean qué tal la decoración Esta fecha tan importante, tan bonita, tan majestuosa Tan cool para todos los mexicanos Y por qué no también para las personas extranjeras Que amamos muchísimo este país Así que voy a llevarlos ahorita al Zócalo Vamos a ver qué tal Cómo está el ambiente de festividad Y recuerden, cada dos horas estamos subiendo un nuevo video Acerca de cómo está todo acá En el centro de la Ciudad de México Para el grito de independencia ¿Puedo pedirte una foto? Es que he visto tus videos y me encantan, me enamoré ¡Qué linda! Sí, o sea, de cuando fuiste a Pueblito Donde te empezaron a dar dulcecitos El señor y dije ¡Ay, qué lindo! Me encantaste, me encantaste, en serio Fue de, ¡ay, qué linda de persona! Sí, gracias ¿Puedo tomar una foto? Señoras, están hermosas ustedes ¡Muchas gracias! Están divinas ¿Estos trajes típicos de dónde son? Este es de Puebla Este es de Sinaloa Este es de Jalisco Y este es de Guerrero ¡Wow! Están hermosas ¿Se quiere llamar? ¿No? Somos parte de un coro ¿Y ahora vamos a cantar o algo? Ya cantamos Estamos buscando dónde Ya cantamos En Jalisco se baila el jarabe Como nadie lo sabe bailar Al comparte guitarras y sones El jarabe se va a zapatear En la noche al susurro del viento Viendo opaca la faz de la luna Lamenté mi contraria fortuna Con suspiros de amarga aflicción Si quieres vámonos te llevaré Si quieres vámonos te llevaré Todos los que están bailando Ya se hundió la gente acá La tolea lo está enfriando Este tolito de leche ¡Un aplauso para esta señora! ¡Por favor! ¡Viva! ¡Viva México! Señoras, muchísimas gracias ¡Qué hermosas! ¡Qué guapas! Hasta luego ¿Cómo vas a celebrar este grito de independencia? Pues con mi familia En mi casa Ahí viendo Este en vivo De cómo van a dar Este en vivo Este en vivo Por acá hay ambiente de fiesta Ahí es la gente comprando Sus accesorios Bueno gente Estamos en la calle Madero Allá O sea Ahorita en el Zócalo Hay una decoración de luces Según nos mencionan Están haciendo pruebas de luces No la hemos visto nosotras todavía Pero ya queremos ir Ya queremos verlo Queremos presenciar ese asunto Porque no hemos visto la decoración Hasta ahora De noche en el Zócalo Así que por primera vez Le vamos a traer a ustedes La decoración Para el grito de independencia De aquí de México En el Zócalo A ver qué tal Están preparando todo Cómo se ve Yo estoy segura que Se ve hermoso Se ve maravilloso Se ve muy bonito Sin embargo No sé Tengo muchas ansias Porque quiero presenciarlo Hoy es un día especial Así que vamos para allá Gente Aquí están las bellas damas Eligiendo su decorativo Para celebrar este grito de independencia Bueno gente Ustedes pueden ver el ambiente Aquí Esto no para Esto no para Y también hay mucha gente vestida Ya con su decorativo Con los bonitos colores De la bandera mexicana Miren los puestecitos Acá están los puestos Acá también Y la gente precisamente Comprando su decorativo Porque esta es una fiesta Grande e importante Que vamos a Todos juntos A celebrar Miren todos los accesorios De luces Que tienen de este lado Hola Hola Manda un saludo Un saludo A ver cuéntame Cómo vas a celebrar Tu grito de independencia Trabajando Trabajando Todo lo de las artesanías Que tenemos aquí Oye y qué tal La venta cómo está Hay gente que ha comprado Pues más o menos No nos podemos quejar No se pueden quejar ¿No como en otros años? Ajá Digo hace un año La pandemia nos pegó mucho Pero ya este año Más o menos Más o menos Lleva la corona Lleva el penacho Como pueden ver gente Observen Miren esta bella dama Gente No sé si ustedes recuerdan Pero hace poco En el video Que les subí antes A esta en la tarde Esta área de aquí Estaba bloqueada Había policías Alrededor y todo Y tenía como unas barandas Para que mucha gente No pasara de este lado Al parecer a esta hora Ya destaparon este asunto Ya no hay baranda Ya el acceso Ya el acceso es libre Para el público Entonces eso es algo Diferente de lo que había hoy En la tarde En este lugar ¿Verdad? El grito de independencia Es lo máximo Sí Sí, es lo máximo Tú como mexicano Se sientes súper, ¿no? Orgulloso Más que todo Orgullosísimo Gente Nos seguimos acercando Al Zócalo Miren allá en el fondo Ya se ven esas luces Muy hermosas Muy bonitas Vamos a irnos De cerquita, cerquita, cerquita A ver qué tal Yo estoy tan emocionada De verdad Qué cool, qué bonito Qué bendición Poder traerles a ustedes Todo lo que está pasando Aquí en el centro de México En este grito de la independencia Qué importante, ¿no? Y qué padre Una gran fiesta Ahora sí nos estamos acercando A lo que queremos ver Nos estamos acercando Al Zócalo Aquí donde están ya Las luces puestas Está todo muy bonito Vamos a ir a celebrarlo Como se debe, mi gente Vamos para allá ¿Cómo está usted, señor? Muy bien ¿Ustedes de acá? De Ciudad Juárez Ciudad Juárez ¿Y qué vino a hacer acá? A la CMX A festejar el grito de México Viva México ¿Pero entonces sí va a haber grito ¿O no va a haber grito? ¿Me permite una foto con ustedes dos? Claro Sí va a haber grito Dice el señor de Ciudad Juárez ¡Pues mío! ¡Pues mío! Hola, ¿cómo estás? Ahí va Muy bien Venimos de La Paz, Baja California Para celebrar el grito aquí ¿En serio? ¡Guau! Qué bueno Así que tiene que ir a La Paz, Baja California Nos falta ir Nos falta ir Vamos a ir Bueno Que no falte por allá Lo esperamos también Bueno, gracias 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 Aquí está la gente diciendo Viva México No matter what Viva México No importa qué Que viva este país Así que ya estamos casi en el Zócalo Gente, vamos a ver cómo está eso iluminado Recuerden el video que subí hace dos horas Este es el nuevo video Y recuerden cada dos horas Hay nuevo video en este canal Mostrándoles todo lo que está aconteciendo Aquí en el centro de México En el Zócalo Con el grito de independencia Gente, no vamos a parar hasta el 17 Hay video nuevo cada dos horas En mi canal Y en el canal Legisa Carolina Así que vamos a darle con toda gente Y ahora sí Les voy a mostrar Lo maravilloso que se ve Decorado El Zócalo De la Ciudad de México Lo que les voy a mostrar es Divino Hoy ni siquiera es el grito gente Hoy apenas hay preparativos Y esto se ve En serio Viva México O sea Miren esto De verdad Ya hay ambiente de fiesta Aquí Ya la gente está lista Ya la gente está lista Las Vegas ¿De dónde? Las Vegas Las Vegas Wow Qué bueno Visitando acá México Para el grito Sí, claro ¿Ya están listas Para decir Viva México? Claro que sí Ok, llegó el momento Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Viva México Buenas noches Oh my God Gracias chicas Eso fue en el ético Gracias Gente muy feliz Desde Las Vegas Gente Desde Las Vegas Acá Para celebrar Este grito de independencia Impresionante Gente Es una fiesta Maravillosa Oh my God Ese es el himno Están sonando El himno Adiós No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahorita Es como una especie De entrenamiento del grito Escuchen Viva Está como probando el audio probando el sonido. En el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas y en la edificación de sus casas. Desde aquí se extiende el vasto imperio mexica. Había sido un pueblo migrante. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología, al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Una águila sobre un tonal derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de cuatro barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran huente Ocala. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en polices sus historias y creencias y labró grandes esculturas de sus dioses. Pasados por las armas, y en sentido contrario al buscado por los realistas, esas ejecuciones fortalecieron la movilización popular. que espectáculo más grande y maravilloso en este lugar, o sea, qué bonito poder compartirles esto a ustedes justo antes del grito oficial de la independencia de México. Bueno, gente, esto es un poquito de lo que se está viviendo aquí en el Zócalo, justo antes del grito oficial de la independencia de México, gente. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Recuerden, cada dos horas estamos subiendo un nuevo video para traerles a ustedes toda la experiencia, los que no pudieron venir a este lugar, los que no pudieron venir en este año 2021 a celebrar el grito de la independencia de la independencia de la Zócalo. Nosotros se lo estamos trayendo cada dos horas, un nuevo video de todo lo que está pasando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Gente, gracias por ver este video. Suscríbanse si aún no lo han hecho, darle click a esa campanita, gente. Suscríbanse a este canal en donde estamos viajando, Jice y yo, por los 32 estados de México para mostrarles a ustedes lo más lindo, lo más hermoso de este país. Sígueme en Instagram porque ahí sumo contenido a diario. Todo mi día a día está allí en Instagram. Y aquí abajo también te dejo el video de Jice Carolina que subió a su canal para que vayas a verlo también y le comentes que vienes de este canal. Yo soy Katrin Boyce. Un abrazo enorme y en dos horas hay nuevo video sobre el grito de la independencia aquí en la Ciudad de México. Así es, gente. Ahora sí. Miren esa belleza allá. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar temprano. Aquí vamos a estar temprano para traerles a ustedes todo lo que está pasando aquí, ¿ok? Ahora sí, suscríbanse, por favor. Suscríbanse a este canal. Vamos a crecer, vamos a llevar a este canal a un millón de suscriptores este año. Un millón, gente. Estoy segura que lo podemos lograr. Suscríbanse en este momento. Y ya saben que en dos horas hay un nuevo video. Un millón de suscríbanse en este canal.